Bienvenidos a un contenido más de este tu canal Gol Viral. Te presentamos a continuación las mejores novedades del mundo futbolero. Rompió su silencio previo a la final de la Liga 1 2023. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, se refirió a la continuidad de Juan Reynoso al mando de la selección peruana tras los malos resultados en el arranque de las eliminatorias sudamericanas 2026. Se sabe que millones de hinchas y periodistas deportivos están descontentos con la labor del cabezón, sabiendo que solo ha sumado un punto de 12 posibles y que, hasta el día de hoy, no consigue un solo remate al arco adversario. Tras esto, Agustín Lozano indicó que ya tuvieron una primera reunión con el DT de la Bicolor, indicándole claramente que no gusta para nada los resultados que vienen consiguiendose en este arranque de las eliminatorias. Nos reunimos con Juan Reynoso sobre lo que hemos vivido en estas cuatro fechas. Hay cosas que se han superado en orden, control, pero eso no contenta. Lo que contenta son los resultados, declaró Agustín Lozano. Agustín Lozano aclaró futuro de Juan Reynoso. Pese a ello, Agustín Lozano le ha dado el total respaldo a Juan Reynoso para que afronte con total calma la siguiente fecha doble de eliminatorias ante Bolivia y Venezuela. No obstante, indicó que luego de estos compromisos tendrán una reunión con el cabezón para evaluar la mejor decisión en base al presente de la selección peruana. Reynoso tiene el mismo respeto y consideración que lo tenía Gareca. Después de la fecha doble ante Bolivia y Venezuela, nos sentaremos para analizar las seis fechas. Juan tiene todo nuestro respaldo y confiamos en él, pero haremos una evaluación. Soy respetuoso de los procesos, declaró el presidente de la FPF. Próximo partido de la selección peruana. Este año solo le quedan dos partidos por disputar a la selección peruana, el cual corresponde a la fecha 5 y 6 de las eliminatorias con Mebol 2026. El jueves 16 de noviembre visitará a Bolivia en La Paz y el martes 21 recibirá en el Nacional a Venezuela. Dos días después de la caída ante Universitario de Deportes, Alianza Lima pasó la página y ya empezó a construir el proyecto que seguirán en la próxima temporada. No obstante, si bien existen algunos elementos que no continuarán para el curso que viene, los directivos de la institución blanquiazul ya piensan en algunos nombres que podrían reforzar al primer equipo, específicamente en el banquillo, teniendo a Ricardo Gareca como el principal candidato para ocupar el cargo de Mauricio Larriera. Según se pudo conocer, el Tigre empezó a sonar con mucha fuerza en las oficinas del conjunto victoriano. Pese a que Larriera asumó su única derrota en la final ante el cuadro crema, registra también siete victorias y cinco empates, los dirigentes de la institución íntima no estarían conformes con su desempeño en esta última etapa del campeonato, por lo que el nombre del DT argentino entró en carpeta como la primera opción para relevar al estratega charrúa. Es necesario mencionar que Ricardo Gareca se encuentra sin equipo desde que dejó el banquillo de Vélez-Arsfield en junio del presente año. Ojo, el cuadro íntimo no es el único club que pretende hacerse con los servicios del exentrenador de la selección peruana, puesto que también entró en órbita de combinados nacionales de Sudamérica y Centroamérica. Por lo pronto, los directivos blanquiazules se evalúan la continuidad de algunos elementos del primer equipo y, en los próximos días, habrá una reunión donde se tomarán importantes decisiones respecto al futuro de la institución íntima. La idea es armar un plantel competitivo que le permita pelear por todos los títulos posibles en el curso que viene. ¿Cómo le fue a Ricardo Gareca en su última experiencia como DT? A diferencia de su primera era en Vélez-Arsfield, Ricardo Gareca tuvo un discreto paso por el Fortín en el presente año. Desde su arribo al club en marzo, el Tigre solo registró una victoria, en su segundo compromiso, ante Central Córdoba. Si bien los hinchas del cuadro argentino se ilusionaron por este triunfo, 4-0, los números no llegaron a despegar. Y es que luego del triunfo ante el ferroviario, el ex técnico de la selección peruana solo registró 6 empates y 4 derrotas, alcanzando 10 partidos sin poder sumar de a 3 y poniendo en peligro a la VI en la tabla de posiciones de la Liga Profesional Argentina. Así pues, en junio, se despidió del club y empezó a buscar opciones para continuar con su carrera en los banquillos. ¿Y tú, crees que Ricardo Gareca se pondrá el buzo blanquiazul para dirigir al conjunto de la victoria en la próxima temporada? ¿O crees que solo sea humo por parte de la prensa? Déjanos tu comentario en la cajita de abajo mi crack y nos en la próxima aquí en Gol Viral.